El IBEX se mantiene prácticamente plano a media jornada, el selectivo español se mantiene en los 10.260 puntos gracias a un repunte de un 1% en esta semana. Liderando las subidas nos encontramos a Técnicas Reunidas que repunta un 2% y por otro lado tenemos a ArcelorMittal que se revaloriza cerca de un 4%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el retroceso de cerca de un 0,5% de Colonial y con la caída de un 0,8% de AENA. Recordemos que el gestor aeroportuario anunció que será Jaime García Legaz el encargado de sustituir a José Manuel Vargas al frente de la compañía. En el resto de plazas europeas también nos encontramos calma, el Futsi pierde un 0,2% y el resto de plazas, tanto el CAC 40 como el DAX 30 se mantienen prácticamente planos.